Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Permítanos presentar la posición del grupo parlamentario en torno al ejercicio de Parlamento Abierto de cara a la discusión de la Minuta de la Guardia Nacional. El ejercicio de Parlamento Abierto que se realizó para analizar la Minuta de la Guardia Nacional dejó en evidencia que esta reforma, tal y como está presentada, no puede ser aprobada por el Senado de la República. De manera contundente, la mayoría de los ponentes expusieron los riesgos y amenazas de esta reforma, los vacíos de la misma y los retrocesos en materia de seguridad pública, federalismo, orden constitucional y cumplimiento de las disposiciones en materia de convencionalidad a las que México está obligado. Como lo señaló el académico Santiago Corcuera, la Minuta, cinto textual, contiene demasiadas contradicciones, ambigüedades y errores. Hasta ahí la cinta. La conclusión global de este ejercicio de Parlamento Abierto es que la Minuta de la Guardia Nacional debe modificarse sustantivamente para que pueda ser aprobada por el Senado de la República. De manera particular, Movimiento Ciudadano recoge las siguientes conclusiones. Muchas de las cuales, por cierto, han formado parte de nuestras convicciones durante esta discusión. Uno. El mando de la Guardia Nacional debe ser inequívocamente civil, como lo señalaron los académicos Sergio López Ayón y Catalina Pérez Correa, Lisa Sánchez, entre muchos otros especialistas. Esto significa que se debe eliminar de la Minuta todas las referencias a la participación de las Fuerzas Armadas en la conducción de la Guardia Nacional y consolidar una institución estrictamente civil de seguridad pública. Como lo señalaron diversos ponentes, esta reforma no debe desnaturalizar la identidad histórica de las Fuerzas Armadas ni trastocar el orden constitucional mexicano. Segundo. La reforma debe tener un profundo contenido orientado al fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de gobierno. Prácticamente, sin excepción, tanto especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil como autoridades estatales y municipales coincidieron en que la reforma debe contemplar un esquema de fortalecimiento de las policías federal, estatales y municipales, con un calendario, con metas y con indicadores claros, con programas de inversión pública, entre otras medidas. En Movimiento Ciudadano hemos coincidido en que la única solución duradera al problema de la violencia y la inseguridad en México pasa necesariamente por el fortalecimiento y consolidación de las policías en todo el país, como también lo enfatizaron los especialistas Ernesto López Portillo, Maite Azuela, Álvaro Vizcaíno, entre muchos otros. Tercero, la actuación de las Fuerzas Armadas debe apegarse a criterios de convencionalidad. Múltiples especialistas en constitucionalismo afirmaron que la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad debe apegarse a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluyen que dicha actuación debe ser temporal, extraordinaria, complementaria, normala y fiscalizada por autoridades civiles. Así lo enfatizaron diversos expertos en la materia, como Jan Yarab, Jorge Javier Romero, entre otros. En este sentido, la reforma deberá incluir estos criterios y fijar un plazo gradual para el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad, aparejado a un proceso contundente de fortalecimiento de las policías de los tres órdenes del gobierno. Movimiento Ciudadano reconoce el papel de las Fuerzas Armadas y sus innegables aportaciones en el combate a la inseguridad durante los últimos años. Y precisamente por ello es que coincidimos en que estas reformas deben contemplar un marco legal de actuación de las Fuerzas Armadas, apegado a los ya citados criterios y parámetros de convencionalidad. Adicionalmente, diversas voces coincidieron en que se debe reglamentar el artículo 29 constitucional para que cuando sea necesario recurrir al auxilio de las Fuerzas Armadas, exista un cauce normativo, claro, apegado a la convencionalidad y respetuoso de los derechos humanos. Cuarto, se deben ensanchar los controles institucionales. Diversos especialistas como Mario Fernández Márquez, Alejandro Espriu y otros, afirmaron que la minuta proveniente de la Cámara de Diputados carece de controles institucionales en torno a la actuación de la Guardia Nacional. Por ello, coincidimos en diversas propuestas vertidas durante las audiencias como fortalecer las facultades del Senado en la evaluación de las actividades de la Guardia Nacional o incluso en crear una comisión de seguimiento a sus actuaciones. Hasta ahí las conclusiones. Derivado de este ejercicio de Parlamento Abierto, es que Movimiento Ciudadano coincide con los planteamientos y las propuestas alternativas presentadas por el colectivo Seguridad Sin Guerra y por muchos otros participantes en las audiencias públicas celebradas a lo largo de toda la semana pasada. Igualmente, coincidimos y hacemos un llamado para legislar con evidencia como expusieron los especialistas Alejandro Madrazo, Alejandro Job o Ana Pecova, es decir, diagnosticando correctamente la crisis de inseguridad que vive el país y encontrando soluciones duraderas de largo plazo y respetuosas de los derechos humanos. Desde el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano esperamos que la fuerza política mayoritaria y las comisiones dictaminadoras tengan la voluntad política y la sensibilidad de escuchar y atender estas conclusiones que recogen el sentir y la experiencia de los especialistas que fueron convocados por el Senado de la República. De no hacerlo, se estará defraudando de manera irreparable el ejercicio del Parlamento Abierto y la confianza ciudadana al tiempo que sería intransitable la aprobación de la reforma constitucional tal y como está planteada. Los senadores del Movimiento Ciudadano hemos acompañado diversas decisiones del Gobierno Federal orientadas a la reorganización de la Administración Pública porque no vamos a obstaculizar el funcionamiento del nuevo Gobierno. Sin embargo, en un tema sustantivo como el que nos atañe a todas las fuerzas políticas debemos ser capaces de construir acuerdos y coincidencias y sobre todo de escuchar la voz de los ciudadanos. En este sentido, Movimiento Ciudadano reconoce la voluntad de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República y su disposición para desarrollar este ejercicio de Parlamento Abierto. Esperamos que esta misma voluntad y esa misma coincidencia pueda reflejarse en la construcción de acuerdos para corregir la minuta y confeccionar una reforma constitucional en materia de seguridad pública que verdaderamente le sirva a México. Muchas gracias por su atención y estamos a su solos. Sí, les pregunto en primer término, su sede Alcántara, del Universal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para preguntarles, en caso de que vemos que están citados hoy ya comisiones, en caso de que no haya cambios en dictamen que ya circularon, entiendo que su movimiento ciudadano estaría por votar en contra y lo mismo pasaría o ejercería en este acuerdo político para que se modifique el dictamen antes de que empiece la discusión en comisiones precisamente, dado que pareciera que no están escuchando a la oposición del grupo mayoritario. Y segundo, preguntarle también, esta amenaza pareciera por parte del gobierno de, si no avalan esta guardia, poder sacar de los estados al ejército, pregunto, pensando en su gobernador, ¿qué hay en esto en lo que ustedes en algún momento por temor pudiesen ejercer esta presión y votar a favor de la guardia? Y por último, preguntarles, ¿qué opinión le merece que pareciera que desde el gobierno hay un acoso a los órganos autónomos? Vemos hoy directamente, bueno, ya una acusación directa al director de la CREF por estos calculativos que tuvieron quienes vinieron aquí a comparecer para ser comisionados de este órgano. ¿Qué opinión les merece? Lo de los órganos autónomos lo dejaremos para mejor ocasión, simplemente decir, no es un momento ni de presiones, ni de chantajes, ni de amenazas. Es un proceso que reclama la voluntad de todos los actores políticos para sentarnos a la mesa y construir un dictamen que efectivamente le sirva a México. Nosotros no nos vamos a prestar ni vamos a tolerar ningún tipo de amado, estamos en un proceso de construcción que requiere poner por delante no solamente toda nuestra voluntad, sino toda la capacidad para poder construir acuerdos. En ese sentido yo descarto por completo la intervención de fuerzas ajenas al Senado de la República, lo que no significa estar en una comunicación permanente con los distintos actores políticos del Movimiento Ciudadano, entiéndase nuestro gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, pero también con todos los presidentes municipales. Adicionalmente a lo que ha comentado el gobernador nacional del Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, y que fue consensado al interior de nuestro grupo, además él en el uso de la voz por ser nuestro dirigente nacional y por ser el senador que participa en el Parlamento Abierto, además por haber llevado una espléndida conducción de los trabajos de la mesa que le correspondió en términos de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política llevada del lado. Establece claramente la voluntad del Movimiento Ciudadano por atender en plenitud los puntos de vista del externo. Por otra parte, hemos tenido acercamiento con diversas fuerzas políticas que no estamos del lado del grupo mayoritario y de sus aliados para tener puntos de coincidencia. Y esos puntos de coincidencia los hemos traducido en un planteamiento formal al grupo mayoritario para que se puedan construir consensos que permitan que transite la Guardia Nacional apegada al respeto a los derechos humanos, al respeto al Pacto Federal, a las determinaciones de los organismos internacionales que ya han marcado un claro señalamiento de la ausencia que hay por parte del cumplimiento del Gobierno de México. Y por otra parte, nosotros deseamos, a través del diálogo, construir los consensos. Y creo que esto es posible lograr. En breve vamos a iniciar, a través del coordinador del grupo parlamentario, de las negociaciones con las demás fuerzas políticas. Sería un error, desde mi punto de vista elemental, primitivo, intentar llevar adelante una minuta que adobrece insubsistencias fundamentales y tratar de llevarlo al pleno porque tiene garantizado su rechazo. De tal suerte que nosotros esperamos que así sea. Entre los apuntes de reforma al dictamen que estamos haciendo y para que no se dé el supuesto que usted pregunta de que los gobernadores puedan ser excluidos del servicio de las Fuerzas Armadas, de considerarlo así el Gobierno de la República, precisamente por eso estamos planteando el 29 constitucional que existe y que ha sido letra muerta. El titular del Poder Ejecutivo local puede formalmente solicitar, en términos del 29 constitucional, la intervención del Ejército, con todas sus consecuencias. Y es obligación del Ejecutivo darle las garantías de solvencia en el Estado de Jalisco y en todos los estados del país. Porque la inseguridad que vivimos es un problema nacional y tiene que ser atendido. Por lo que se refiere a órganos autónomos hablaremos después. Pero desde luego, en Movimiento Ciudadano hay mujeres y hombres probados en su responsabilidad constitucional y el compromiso que tenemos es llevar adelante el sentido pleno de la responsabilidad que nos ha sido concedidos como senadores de la República. Preguntarles, hace un momento el PRI y el PAN decían que ellos están en camino a sentir que el Ejecutivo dure los cuatro años que ha sido, dijo Durazo, en lo que se construye la Guardia Nacional. ¿Ustedes estarían por esta lógica en este plazo y posteriormente ya sean regresados a los cuarteles? Bueno, los puntos de coincidencia van en esa dirección. Efectivamente, se está planteando que el Ejército que actualmente está en todos los lugares el Gobierno de la República tiene todos los instrumentos para el combate directo a la inseguridad. El Ejército lo que ha pedido es que se le dé plena garantía y en ese sentido está transitando la propuesta en la que tenemos puntos de coincidencia y efectivamente debemos de permitir que surja la Guardia Nacional como un organismo civil, subrayo civil, en donde los órganos de dirección sean civiles y en estos años que sean acompañados por el Ejército como es lógico que en este momento está sucediendo. Lo que vamos a poner es un impulso a una nueva figura que existía ya en la Constitución y por cierto tiene que ser reformado el nombre del organismo encargado de garantizar la Reserva Nacional a que obliga a cada país en este caso a México de tener lista a la Reserva Nacional. Así que nosotros estamos a favor de una Guardia Civil donde se dé un periodo de transición para que en el marco de la Constitución sobre todo quede garantizado el estatus civil de una institución que desde luego le hace falta al país y en la que todos con los ciudadanos. Muchas gracias. Amador Narcia de Noticieros Televisión. Buenos días senadores y senadoras. Preguntarle, señor coordinador, ¿es irreductible el voto en contra de toda la bancada o al interior se podrá ingresar el voto libre o el tema de la Guardia Nacional? Muchas gracias. Nosotros lo que tenemos que dar a senadores de movimiento ciudadano son razones para probar razones para probar es evidente que respetamos el criterio de las senadoras y senadores sin embargo lo que estamos construyendo es un proyecto que recoja todos los razonamientos que se han expuesto para darle a nuestras senadoras y senadores motivos para que voten a favor del proyecto. Esa es la mayor preocupación que tiene el grupo parlamentario construir las razones para probar un ejercicio que efectivamente demanda la sociedad pero que si usted le pregunta a la gente no sabría distinguir cuál es el ejercicio de la solicitud que de diferentes formas ha hecho el propio ejército mexicano la Armada de México para que sus actuaciones estén apegados al marco constitucional y legal del país. Ricardo Martín del grado de México ¿Cómo están senadoras y senadores para el coordinador? Me interesa saber qué tan factible ve usted que el presidente cambie de opinión y permita que se modifique el dictamen como se está planteando me interesa porque usted conoce bien al presidente trabajó con él y también no me quedó muy claro si va a permitir que sus senadores voten a favor o en contra no va a marcar una línea directa usted de decir si no está el dictamen como marcamos que haya esta temporalidad y que la guardia sea civil no lo acompañamos gracias Bueno el planteamiento es muy claro y lo dijo el senador Clemente Castañeda a nombre del Movimiento Ciudadano si el dictamen está como ha sido publicado el día de hoy todos los senadores del Movimiento Ciudadano votaríamos en contra vamos a construir razones para votar a favor del gobierno y precisamente porque conozco muy bien al presidente López Obrador le digo que protestó guardar y hacer guardar la constitución y él puede porque tiene el derecho de promover leyes y tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de San Francisco responsabilidad constitucional nosotros queremos que los acuerdos y el consenso que se construya entre todas las fuerzas representadas en el Congreso sea para servir al país no para servir al presidente lo vamos a respaldar como lo hemos respaldado en todos los movimientos los movimientos se han dado una cabal demostración de apoyo en las determinaciones que no lastiman al proyecto nacional pero no estamos en posibilidades de objetar acciones que vulneren la creación de instituciones sólidas no queremos el cambio de nombre por el cambio de nombre queremos crear una nueva institución que le dé garantía de seguridad a los mexicanos y mexicanas pero el presidente de la república lo es solamente por seis años y queremos crear una institución sólida al servicio del país la última pregunta es de Eduardo Ortega del financiero buenas tardes senadores para el senador Dante Delgado qué piensa usted hoy el periódico del financiero publica una encuesta en donde el 80% de los de los consultados está a favor de que se conforme este cuerpo de la de la guardia nacional qué piensa usted al respecto sobre este este respaldo de la sociedad mexicana nosotros estamos dentro del 80% nada más que queremos y esa es solamente obligación en este momento de los senadores hacer que se cumplan los criterios esenciales de una guardia nacional del servicio de México nosotros tomamos parte y que quede claro de ese 80% de nuestra parte sería todo muchísimas gracias senador